bienvenidos a un nuevo episodio del level of tunes el podcast de las melodías del gaming y si estamos así de tenebrosos es porque hoy es viernes mi gente estamos por aquí gracias a la gente de exp gaming donde siempre subes de nivel me llamo liquid soy su panelista junto con solven y bruce buenas noches días mañanas lo que sea pero buenas noches para que suene tenebroso muy nos tocó la dicha de tener un podcast para el viernes 13 y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para traer lo que como pueden ver temas de miedo o temas de horror o temas de lo que vela nosotros consideramos que fueron algún tema tenebroso en algunos de nuestros momentos de nuestras vidas aquí yo tengo unos títulos que unos temas que yo escogí que es el primer tema que vamos a escuchar ya mismito un tema que yo lo escuché cuando yo creo que yo tenía como nueve o diez años y me tengo shame de decir de que este fue mi primer casa el baño lamentablemente bueno pues desde ahí sólo pueden te pudiste mejorar está fuerte lo sabes yo no sabía lo que era que ser bania y este recuerdo que me lo regalan de 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 cumpleaños o no sé qué fue y yo lo pongo y vamos 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 a empezar vamos a empezar rapidito vamos vamos con esto vamos con esto para que para que escuchen esto fue lo primero que yo escuché cuando puse castlevania 64 así que vamos vamos a escuchar y 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 ¡Gracias! 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 Cuando empieza... Y la parte de atrás empieza como que... Y el violín pues encima, obviamente, tocando es como una danza. Me encantó, de verdad. Como hicieron el violín, el sonido del violín, eso me encantó. Yo creo que fue una de las primeras veces que yo te puedo decir que yo escuché un tema de violín bien bonito en una consola de ese tiempo, Nintendo 64. Estamos hablando de Nintendo 64, una de las mayores quejas que siempre ha habido con Nintendo 64 es que el sound chip no era... No es que no fuese muy bueno, era que no estaba a la altura de la competencia porque PlayStation tenía calidad de CD. O sea, en PlayStation tú podías poner una canción compuesta con instrumentos reales y te iba a sonar bien. En el caso de los cartuchos de Nintendo 64, pues el sound chip era más limitado, el espacio era más limitado, que también tenías que tomar en consideración la calidad de la música que ponías. Porque si ponías música de mucha calidad, podías llenar el espacio completo del cartucho y no se quedaba para más nada. No había break para más nada. Bueno, yo como les estaba diciendo, ese fue uno de los primeros títulos que yo escuché de Castlevania. En Castlevania, lamentablemente esa fue mi primera experiencia con Castlevania. Es un juego que no llegué a pasar, era muy difícil para mí. Llegué bien lejos con la muchacha, que era como que tiraba la... tenía como que magia. Era la magia. ¿Y esos años tú tenías cuando jugaste el juego? Yo creo que como nueve o diez años. Eso es cuando salió, ¿2000? ¿2002? ¿2000? Más o menos, más o menos. Yo tengo la caja por ahí, yo te digo ahora. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo creo que yo te digo... Te digo ahora, yo tengo la caja aquí. ¡Ah! ¡Ave María! Qué throwback. El 99 dice. 99. 99. Sí, sí. Tenía como nueve o diez años. Probablemente nueve. Después tiraron una versión un poquitito más... Una versión mejorada. O sea, el segundo juego tenía... Mejores segmentos. Sí. Mejores segmentos. Pero ese primer juego, muchachos... Este... Pero... Fuera de eso, ¿verdad? Un juego que fue compuesto básicamente por tres personas. Masahiko Kimura, Motoaki, Furukawa y Mariko Higawa. Eh... Este team, básicamente, se... Se han, básicamente, estado en casi todos los Castervania, por decirlo así. Eh... Y la verdad del caso es que yo, siendo, verdad, productor de este juego, o sea, yo cogería, obviamente, gente que yo sé que... Que saben bregar con... Con este juego. Eh... Que ya han estado en... En este juego anteriormente. Eh... Pero sí, Castervania, 64, ese intro... En una escala del uno al diez, ¿ustedes lo encontraron tenebroso o más fascinante? Ah... Yo digo que por los violines, como que... Los violines, como que... Eh... El mood se mantiene como que lo que es Castervania, con ese... Con ese tono de terror, pero como que los violines también le dan ese toque un poquito más majestuoso, más... Sí. Más sublime a la misma vez. Literal, ya. Como que lo eleva, lo eleva un poco. El intro, olvídate, el intro es... Tú escuchas eso, tú dices, esto es Castervania, estaría escuchando la tonada tradicional de los title screens usualmente. Ya. Pero cuando haces esa transición a los violines, como que... Se va suavizando un poquitito la cosa. Ya. Es que... No sé si es como que el juego está como que invitándote para... Es como... Es que yo sigo pensando que es como... Es una danza, un baile, esa canción en un cierto punto. Y es como que el juego me está invitando a... A bailar con él. A bailar con... Con ese juego que está bien difícil. Y tú solo, ¿lo encontraste tenebroso? En... En la canción, no. Es que en el principio, sí. Bonita. Es que llegamos al punto, cuando empecé a escuchar el violín. Eso fue music. Eso sí fue un buen music for my ears. Yo estaba hipnotizado con el violín. Me encanta. Oh. Lo que es violín y piano es mi instrumento favorito en cualquier videojuego. Empezando por ahí. Y escuchando el violín de la forma que lo tocaron, con ese ritmito. Hey. Y es como que un solo violín, solito, como que empieza desde bien lejos. Es como que... Y es como que bien, bien, bien sutil. Como dijo, como dijo profe. Que le da un contraste totalmente diferente a lo que empezó en este intro. Ajá. Ajá. Pero Casalvania, yo siempre he dicho que Casalvania tiene momentos tenebrosos en su música. Pero realmente no es tan tenebrosa. Mucha de su música es más como que bien movida. Sí. O sea, vamos a entrar a Symphony of the Night, que tiene... Clock Tower, que es una canción que lo ha hecho buenísima, entre otras. Claro. En parte lo hacen también porque como uno de los principales puntos de los Castlevania es la movilidad del personaje. Del personaje. Como tú mueves el personaje y como que te dan... La música movida como que te acompaña más o menos y como que te hace caer en el tono, más o menos, de lo que estaba buscando el juego. De mucho movimiento, rápido, esquival, saltos precisos. Exactamente. Que de hecho, no me quejo para nada porque es que son increíbles bangers. ¿Sabes? Escuchar todos esos juegos, ¿sabes? Como que jugar los juegos de Game Boy Advance de 10 nuevamente para escuchar esas canciones. Uff. Fíjate de eso. I'm in. I'm in for the ride. ¿Sabes qué? Gracias a ustedes por atraer tanto Castlevania. Terminé dando el tarjetazo y me compré la colección de Game Boy Advance para PlayStation. Let's go. Let's go. Vamos a seguir creciendo definitivamente. El primero es Harmony of Dissonance, ¿verdad? De esa colección. ¿O es Circles of the Moon? Circles of the Moon pasó a ser Harmony of Dissonance y el tercero es Aria. Me falta Aria de esa trilogía por terminarlo. Que Aria, by far, está buenísimo. Yo pasé para que veas. Yo jugué Circles of the Moon, rápido salte Aria of Sorrow y todavía no he pasado Harmony porque... Es que de los tres Harmony como que se siente, no se siente, se siente como que atrás, atrasado. Estamos aquí por la música y uno de los problemas mayores que yo tengo con Harmony es precisamente la música. Ah, entendido. La música como que usaron mucho, dependieron mucho del sound chip del Game Boy Advance, como que no se siente. De hecho, hay hasta un parche, la versión que tú puedes emular, hay hasta un parche para mejorar la calidad de la música. Ah, wow. Me interesa jugarlo así de esa manera, actually, ahora. Interesante. Definitivamente. Pero yo siento que Harmony of Dissonance, de los tres, es el más como que flojo. Es que como que... They went a step back, en mi opinión. Sí. O sea, tú juegas Círculos de Moon y después juegas Harmony of Dissonance y tú te quedas como que... Me siento que estoy jugando un juego atrasado. O sea, de todas las cosas que Harmony of Dissonance, que Círculos de Moon te dejaba hacer. Claro. Yo entiendo que esto lo tiraron muy rápido, maybe. Que se lo tiraron, no esperaron mucho tiempo entre uno y el otro. Un classic case de esos, de vamos a avanzar porque si nuestro... Un cyberpunk ahí se tiraron, básicamente. Tiren ese juego ya. Ese fue Castlevania 64 para comenzar el podcast. Tenebroso de hoy. Este... Ahora, siguiendo por la línea de retro, estamos en la era de 64. Venimos con un bombazo. Esto es una de mis canciones favoritas también en este juego. Este es el pick de Sorben. Vamos a escuchar Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Vamos a escuchar Banjo-Kazooie. Mad Monster Mansion. Vamos a escuchar Banjo-Kazooie. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hermano, ahora me pongo a pensar en Perfect Dark y yo estoy, ¿por qué no cogí una canción de Perfect Dark para este para este podcast? Pero ya tendremos otra oportunidad para escuchar más de eso si ponemos el canciones más mientras estábamos hablando de Vanjo Kassi y Diablo si ponemos al Nintendo 64 como en perspectiva, podemos decir que Rare era, fue prácticamente la compañía que le dio el salve al Nintendo 64 en ese tiempo, porque en la era Bunkers, hasta juegos que hicieron como que de un momento para otro, por ejemplo Diddy Kong Racing, que era prácticamente un juego que tenían aguantado o algo así, que estaba prácticamente cancelado, le dijeron Vanjo Kassi no va a salir para Navidad, hagan algo antes de que termine Navidad, boom, tiraron Diddy Kong Racing y es un juegazo Sí, mano, y mucho antes de tirar este Donkey Kong, ¿verdad? Diddy Kong vino, o no, Diddy Kong Racing vino antes Diddy Kong Racing vino antes de vino antes de Donkey Kong 64 de Donkey Kong y vino vino antes de Vanjo Kassi y la razón por la que ellos lo tiraron aceleraron el lanzamiento del juego, ellos como que retomaron ese proyecto y lo terminaron rápido, porque el proyecto grande que ellos tenían era Vanjo Kassi y no iba a salir para Navidad entonces ellos decidieron terminar ese juego bastante rápido tirarlo y lo usaron para presentar a Vanjo y a Conker 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 es otro otro personaje también que que lo han tenido escondido guardado no sé no lo presentaron de la manera más accurate posible pero pues de esos momentos de 64 ¿verdad? siempre siempre tengo muchos tesoros en cuanto a música y aunque profe estaban limitados por el soundcheck para mí yo siento que tuvo una quizás es por la nostalgia realmente yo digo que yo lo que veo es que son tremendos compositores cuando 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 logran lanzar estos bangers a pesar de de lo limitado que puedan estar en espacio y calidad de sonido yo te digo que son tremendos tremendos compositores los que trabajaron en esa generación es verdad es verdad este moviéndonos por esa misma generación venimos al al de de profe a mí yo les digo que mencionamos este tema y yo estuve brainstorming mi cerebro como que diablos que canción que canción y profe viene con medieval y yo wey what es verdad este era otro juego con temas así o sea que otro juego tenía temas así como que medio medio de PS2 máximo te acuerdas de ese juego máximo sí máximo era como de la serie de Ghosts and Goblins fue la versión se puede decir que es la el 3D el Ghosts and Goblins en 3D igual de difícil de hecho sí máximo máximo estaba estaba difícil ese primer jueguito pero vamos a escuchar la canción de Medi Evil The Ant Caves 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal